¡Vámonos, compadre! De nuevo por aquí con mis compas de primer grado Se vinieron los corridones, viejo Pa' toda la galliza lleva por nombre en el palenque Con la bandolona Ate, jales el compa, ¡Chuy! ¡Vámonos, compadre! ¡Saludcito de la buena, muchachos! En el palenque se me ve seguido Sin miedo apuesto si es un gallo fino Y una sin diablo me he vuelto mal Porque billete me ha hecho ganar Aunque en el ruedo es un volado Si gano pierdo, abuso la paso Al jugar la percha es de calidad Y a varios derby me ha tocado ganar No ha sido fácil, mucho perdimos Más no me quejo porque aprendimos Hubo personas que se burlaron Más con el tiempo, bocas callamos No entenderían qué es lo que se siente Ver los gallos en el aire El falso trabajo para darles vida Y también para apostarles Es un orgullo, meterme al ruedo Soltar mi tiro y ver qué traemos La pasión ya la trae en la sangre Soy un gallero como lo es mi padre Él fue mi escuela, también maestro Hoy soy quien soy, gracias al viejo Tantas hazañas, tantos consejos Nunca arrancarme y ser de respeto No tengo alarma, me despierto un gallo Pero es mejor cuando me encanta varios El corral lleno de rascaderos Unos asiles, otros son queso Y llegan trios del otro lado Muy buena clase en un campañado No entenderían qué es lo que se siente Ver los gallos en el aire Por eso trabajo para darles vida Y también para apostarles Es un orgullo, meterme al ruedo Soltar mi giro y ver qué traemos Y luego de ver qué traemos ¡Adiós! ¡Y arriba a Michoacán, viejos! ¡En puro Zacatecas, mi amigo! ¡Así nomás, compadre! ¡Arriba a Michoacán, mis viejos! ¡Sí! ¡En puro R. R. Music! ¡Así nomás, compadre! ¡Pero primer grado, Iván, date, viejo! Existe eso en cuanto a chingama, ¿eh?